En Montería, el presidente Gustavo Petro dijo que revisar aspectos del TLC firmado entre Estados Unidos y Colombia alrededor de la agricultura y los tratados de importación de maíz amarillo. Dijo que Colombia está importando grandes toneladas del cereal y propone reemplazarlo con el producido local. Tenemos que tener un poder. Nosotros estamos importando 7 millones de toneladas de maíz amarillo. Y lo que hemos tratado de proponer es que reemplacemos toda esa importación. Los gringos no quieren. Yo estoy, el ministro de Comercio que no sé si está por ahí aquí, estoy a punto de que se tome la decisión de, eso tiene un nombre porque yo dije renegociar y entonces los técnicos que hacen eso no tienen ese nombre. Si no es revisar los aspectos que se firmaron en el llamado TLC entre Estados Unidos y Colombia alrededor de la agricultura y específicamente alrededor del maíz. Porque un objetivo es reemplazar todas las importaciones de maíz y por tanto producirlas en Colombia. Y uno de los grandes centros que podría producir ese maíz es esta región. Los productores de maíz están listos para fortalecer la cosecha, pero advierten, necesitamos precios competitivos que compensen la inversión, que haya subsidios para evitar el represamiento del grano.